74.260 millones de pesos se invertirán este año en las 30 comunas de la región de Los Lagos en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, superando significativamente los dineros contemplados para el 2014, lo que viene a demostrar los buenos proyectos presentados por los municipios. Así lo aseguró el Intendente de la región de Los Lagos al explicar que, hasta el momento, se han gastado el 80% de los dineros asignados, esperándose que al 31 de diciembre se puedan invertir el 20% restante. Estamos cerca de un 80% de ejecución presupuestaria hasta las alturas del año, y entendemos que está programado todo el diferencial para llegar a un 100% de gasto, que es la meta de la región. Vamos a ejecutar poco más de 74.000 millones de pesos, lo que significa ejecutar 21.000 millones de pesos por sobre lo que estaba presupuestado originalmente. A la región se le asignaron 54.000 millones de pesos para este año y estamos gastando 74.260 millones, lo que significan 21.000 millones más de pesos en obras para la región. Sobre el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el año 2015, el intendente explicó que este aumentará en un 16%, pero además habrá un equilibrio en la distribución de los recursos, esperándose que el 20% quede en la provincia de Osorno. El presupuesto 2015 se ha reajustado en un 16% para la región de Los Lagos y eso también ha significado que hemos podido operar una tarea pendiente, que es el reequilibrio del presupuesto a nivel de provincia. Porque, por ejemplo, la provincia de Osorno se vio perjudicada durante varios años en relación a la provincia de Yankee. Hoy día estamos pudiendo reequilibrar aquello y la provincia de Osorno vuelve a llevar más del 20% del presupuesto regional, que es lo que le corresponde más de 6.000 millones de pesos en obras nuevas para el año 2015. De tal manera que lo que importa aquí es que el municipio, los equipos técnicos sean capaces de sacar adelante los proyectos desde el punto de vista técnico, porque financiamiento hay asegurado para la provincia de Osorno. Sobre las prioridades, el jefe del gobierno regional explicó que se concentrarán los recursos en programas de agua potable rural destinados al consumo humano, animal y riego, además de inyectar recursos frescos para programas de electrificación rural. Hemos definido una serie de prioridades, no solamente para Osorno, sino para la región porque son comunes. Agua potable rural para consumo humano y animal, electrificación también de sectores rurales, saneamiento sanitario. Muchas familias, incluso de sectores urbanos, viven en cines alcantarillados y eso no puede seguir sucediendo. Disposición de residuos sólidos, salud, educación y vivienda siguen concentrando el esfuerzo en materia de inversiones a nivel del gobierno regional. Uno de los temas que quedará pendiente para ser analizados en la medida que se reciban los recursos será la construcción del edificio de siete pisos para la Prefectura de Investigaciones en la ciudad de Osorno.